¡Canafino! Saludado fervorosamente por el público que está presente aquí en el patio exterior va a proceder ahora a descubrir el automóvil Chevrolet que en este año 2011 va a lucir el número uno al haber obtenido el título de campeón. Saben todos ustedes que es el piloto Paco campeón del turismo que ha volvido en el pasado 20 años. ¡Dale, campeón! 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 ¡Dale, campeón ¡Vamos a la nave! ¡Corrente, Correira! ¡Jalo! ¡Corrente, Correira! ¡Vámonos a la de la escape, Rubén! ¡Dale la cabeza ahí! ¡Son máquinas, eh! ¡Aquí con el escape! ¡Dale, cuérdalo, va! ¡Bravo, bravo! ¡Viste! ¡Bravo, bravo! ¡Viste! ¡Viste! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!